Bien, 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 y sobre todo con la novedad de que por fin tenemos Terna para la Corte. Sí, señor, ya está el último nombre que faltaba, teníamos dos nombres ya integrando la Terna, faltaba uno. En la mañana de hoy, después de nuevo de varias votaciones, finalmente se conforma la Terna con el nombre de María Teresa González de Daniel, entonces se integra una mujer. Esta Terna se suma a los otros dos nombres que ya teníamos, que ya habían sido elegidos. Vamos entonces con la compañera Emilce Aponte, hasta la sede del Consejo de la Magistratura. Finalmente, después de varias votaciones, está conformada la Terna. Emi, contanos cómo fue todo el proceso de esta mañana. Jornadas, hemos culminado nuestra tarea. Por hoy fueron seis rondas y está hablando Pacielo, haciendo una evaluación de este resultado. Y estamos conformando la Terna para el cargo de miembro de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución del doctor Antonio Fretes, quien ha fenecido su mandato. Estamos muy satisfechos. Ustedes han sido testigos de la amplitud con la que los señores miembros se han desempeñado a lo largo de estas jornadas, por encima de cualquier comentario o insinuación que pudo haberse realizado externamente. El testimonio de la independencia de actuación y firmeza de las convicciones en las que los señores miembros se han estado manifestando, demuestran que el Consejo de la Magistratura está a la altura de la exigencia constitucional y ni qué decir a la altura del momento que vive la República. Hemos atendido todos los intereses de todos los sectores de la sociedad y estamos convencidos que estamos brindando... Bueno, queda entonces así conformada la Terna para recordar. Gustavo Santander fue el primero en ser elegido. No me estoy acordando del segundo, Luis. A ver si vos me ayudás con tu supermemoria. La inteligencia artificial para esto no nos puede ayudar. En este... Vamos a preguntar a la inteligencia artificial. Se me fue, pero se me fue completamente el segundo nombre. A ver, un poco... Ahora está la doctora María Teresa González de Daniel. Fue la que resultó electa después de seis rondas de votaciones. Resulta electa para integrar la Terna. ¿Dónde está faltando? Gustavo Campos. Gustavo Campos, sí, señor. Ambos camaristas. Sí, señor. Ambos camaristas y la doctora que es abogada. Abogada, sí. Abogada, sí. Bueno, y por fin una mujer, ¿no? Finalmente. Hoy una manifestación importante de mujeres abogadas ahí frente al local del Consejo de la Magistratura porque sentían, y como es lógico, siendo la mitad de la población, que tendría que haber al menos una integrante mujer en esta terna. Bueno, finalmente, después de que hoy se mencionaron otros nombres de mujeres, María Elodia Almirón por momentos tuvo hasta cinco votos. Sí. Pero bueno, no eran suficientes y después de otras rondas de votaciones finalmente quedó el nombre de la doctora María Teresa González de Daniel. Así es. ¿A ver el proceso cuál es? Ahora pasa esto al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República elige uno de la terna y necesita el consentimiento del Senado, es decir, va el candidato en el acuerdo del Senado. Si tiene el acuerdo del Senado, entonces ya tenemos a nuevo ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor.